Ya se conocen a los equipos que estarán en la gran final de la categoría libre femenil de la sexta temporada de la liga de Tocho Flak de Coatzacoalcos. El conjunto Black Eagles en Minatitlán se adueñó del segundo boleto disponible al derrotar por marcador de 24-19 a Monster Coatzá en el duelo semifinal desarrollado en el campo Foviste 2. Choque parejo que se definió en el suspiro del último cuarto, la mejor jugadora de las águilas al registrar cuatro pases de anotación. Mayra López, capitana de las Aves, señaló que los ajustes hechos durante el tiempo reglamentario les permitieron conseguir el pase a la siguiente ronda, donde intentarán conquistar el título. Hicimos ajustes al medio tiempo, iniciamos el viernes con una práctica, planteamos una estrategia que hoy se nos vino a desacomodar, pero como todo, en base al juego fuimos ajustando y nos dio el resultado de ganar. Vamos a procurar un excelente partido, una gran final, va a lo damos siempre con ellos y bueno, vamos con todo por la final, por ser campeonas. Por su parte, Mariela Pérez, integrante del rival, apuntó que esperaban llegar a la última instancia de la campaña. Sé que pudimos dar más, pero no nos vamos con la cabeza abajo. Sí queríamos buscar a la final porque probablemente sea la última temporada del equipo, pero dimos lo que pudimos. Yo creo que ya en el segundo tiempo nos confiamos porque pues íbamos arriba al principio, pero eso nos afectó, que nos confiamos y decaímos. Las emplumadas enfrentarán en el compromiso por el título a guerreras las actuales monarcas. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Gracias.